Hola amiguitos, bienvenidos a los juegos de Dani y Eva. No sé si se te habrá oído. Dile un poco más alto. Hola amiguitos, bienvenidos a los juegos de Eva. ¿Qué dices? ¿Los juegos de Eva? ¿Solo? Es que Dani no está. ¿Te has fijado en las carabazas que hay ahí? Sí. Dani viene ahora enseguida. Es que nos quiere dar un susto. Así que cuando venga, vamos a hacer como que... ¡Ah! ¡Qué susto! Vamos a jugar a Lego Brawl. ¿Has visto que hay calabazas de Halloween? Sí. Bueno, hay una nueva temporada, o sea que habrá personajes nuevos, ¿eh? Personajes nuevos. Luchadores, no sé qué. Luchadores. A ver, luchadores. ¡Oh! Caballeros. Estos son los nuestros. Estos son los que tenemos. Tenemos unos cuantos. Podemos hacer otro. Sí. Vamos a hacer uno nuevo, venga. A ver. A ver, las cabezas. Cabezas. ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Qué pelazo, eh! A ver. Mira qué... Es el pelo de Claire. Tenemos un montón, ¿eh? Chaval. ¡Qué pelazo, eh! Mira. Mira qué trencitas más monas, ¿eh? Ya está. ¿Este te mola, el casco? Sí. Vale. ¡Hala! ¡Qué cara, chaval! ¡Chan, chan! ¿Te mola esa? Sí. ¿Sí? Podemos poner el cuerpo de granjero, de trabajador o de qué. ¡Oh, mira qué elegante! Este. ¿Ese? Sí. También le podemos poner este. ¿Y las piernukis? ¡Oh! ¡Qué elegante! ¡Qué chulo! Las botas esas. ¿Eso? Sí. ¡Qué poco colorido, tío! Vale. Pon unos pantalones de colores, tío. Más chulos. De colores. Vale. Eso, muy de colores. No, no es, ¿eh? ¿Eso? Sí. Vale. ¿Un campeón boxeador se llama? ¿Campeón boxeador? ¿Campeón boxeador? Pues vamos a probarlo, ¿no? Sí. Ah, le podrías haber cambiado la espada, chaval. Tenemos los pescados. No, los pescados. Los pescados, ¿no? O la barra de pan. No. Oye, ¿qué te parece la barra de pan? No. O la barra de pan. O los guantes de boxeo. Esto le da un toque de codol, ¿eh? A mí me gusta más. ¿Te gusta eso? Sí. Pues a la va. Como cuando vamos ganando haciendo batallas, nos salen más cosas, pues podremos cambiar. Sí. Vamos a darle a... Fiesta. Esto me ha dado. Madre mía, chaval. Yo no soy guano. Bueno, lado oculto, víspera de todos los santos. No sé. O sea, Halloween. Equipo reina. Somos el equipo reina, ¿eh? La reina. Y vamos contra... Ya soy el rey. Vamos contra el rey clásico. ¡Uh! Nos han quitado el punto. Nos han quitado el punto. A ver. Vamos. Atención. ¡Uh! Tira para allá, tira para allá. Toma, toma, toma. ¿Qué hace este? Ya nos estamos chuscando. Que canelo, ¿no? ¿Ya se ha acabado? No. Que poco ha durado el poder, ¿no? Ay, papá, que tenemos que tomar el punto. Hombre, ya, pero tendremos que pillar el poder, si no... ¡Ah! No. Toma ya, chaval. Hemos conquistado el punto. ¿Está aquí? ¿Está aquí? No, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Vamos allá. ¡No, no, espacial! ¡Vamos! Toma, viaje. Toma, viaje. Toma, 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 toma. Le hemos dado, le hemos dado. Lo hemos eliminado, chaval. ¡Oh! Mira qué cosa. ¡Ah! Te tiramos cosas. Tiramos cositas, como estrellas. ¡Ah! ¡Oh, papá, que van a tomar el punto! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Bien! ¡Aún sigue siendo acción! Toma, viaje, toma, viaje. Toma, 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 toma. ¡Atención, te digo! ¡Dale, dale, dale, dale! Toma, viaje. Eliminado. Eliminada. Eliminada, bueno. ¡Miasca! La florecita tenemos. ¡Uh! Madre mía, casi nos da ese. Ese es bueno. Atención. ¡Viene, viene, viene por ahí! ¡Viene por ahí! Toma, viaje. ¡Pringao! Ese es nuestro. Es el de la nuestra. Diez, nueve, ocho. Chaval. ¡Eh, que nos tiran el punto! ¡Uh! ¡No! ¡Nos han eliminado! ¡Vamos, papá! ¡Hay que tomar el punto! Pues sí, porque estábamos a punto de ganar, tío. Toma, viaje. Toma, viaje, chaval. ¡Eh! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡El punto ya es azul! ¡Vamos a ganar! ¡Uh! ¡Vamos a ganar! Toma. ¡Toma! Creo que esta partida muy bien no nos ha salido, pero hemos ganado, ¿eh? ¡Campeón boxeador! No está mal. Hemos sido los segundos mejores, ¿eh? No está mal. ¡Bien! ¿Atención? Quiero saber. ¿Has visto, Dani? La decoración. ¿Eh? Esto creo que es del conejo. Ah, no. No es del conejo. Bueno, seguimos en la batalla. Nos hemos pillado a Diablillo travieso, ¿eh? Campeón boxeador. Bueno, hemos usado el campeón boxeador. Ninjago, sí. ¿Ninjago? ¿Te mola? Sí, Ninjago. Vale, pues venga, Ninjago. Toma, Ninjago. ¡Eh! ¡El maestro Wu! ¡El maestro Wu! ¡Vamos! ¡Buu! ¡Garmadón! ¡Garmadón! ¡Es el malgado! ¡Hala! ¡Qué presa, eh! ¡Uh! ¡A ver! ¡Eso es nuevo! ¡El otro día de Ninjago hacimos otra pantalla! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡No! ¡Bien, bien, bien! Hemos pillado el meca. ¡Ese es! Hemos pillado el meca nosotros, chaval. Toma ya. ¡Ese es! Hemos pillado el meca, o sea, que va bien la cosa. ¿El meca? El meca es el... Sí, el ninja mecanizado. ¡Uh, chaval! ¡Uh, cuidado! ¡No, no, no, no! Que para allá no es, para el otro lado. ¡Ay! A ver, es que la flor esta hemos pillado. A ver. ¿Dónde vas, tío? Vale. ¡Papá! ¡Ese no es el muralla X! ¡He para el otro lado, tío! ¡Nos han eliminado! ¡Vamos allá! A ver, vamos allá. A ver, a ver, a ver. Atención. Nos han pillado el meca a los otros, ¿eh? Hemos estado haciendo el canelo aquí abajo y han pillado el meca a los otros. ¡Ah! Miren, que nos sacude esta. Toma, 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 toma. Toma, viaje. Toma, viaje. Toma. ¡Ah! 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 Eliminados. Bien. Vamos, rápido. Hemos eliminado a uno. Vamos. Hemos pillado el meca, ¿eh? ¡Ah! Bueno, compañeros, lo ha pillado el meca. ¡Ah! 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 Aquí abajo hay algo. Píralo. Ajá. Vamos. ¡Uh! ¡Chaval! A ver. Toma, viaje. Toma, viaje. ¡Uh! ¡Uh! Chuscao. Cuidado, 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 cuidado. Hola, chaval. ¡No! ¡No, no, no! ¡No se lo han quitado! ¡No se lo han quitado! ¡No! ¡No! Es el samurái X es nueva, ¿eh? El samurái. La morada samurái X esa nunca la he visto. También es azul. La azul es la nuestra. ¡Ah! Hemos pillado el meca bien. Ya, ya, esto está ganado ya. No es más que los... No, nosotros no. Menos mal que los otros son el malo. Garmadón es el malo. Garmadón es el malo, sí. Garmadón es el malo y el bueno es el bueno. Sí. Se veía venir que íbamos a ganar. A que me le encanta el café. Le gusta el té. Yo creo que es té lo que toma. Sí, sí, sí. ¿Es té? Bueno, no hemos hecho una gran partida, hay que decirlo, ¿eh? Mira. Vaya partida más chunga hemos hecho. Somos los peores del equipo, ¿eh? Los peores. Queríamos pillar el meca, pero no nos ha dado tiempo. Bien. A ver qué nos ha tocado, a ver. ¿De qué? Vale. Creo que es... Bonito y pequeño tridente. Toma ya. Ese no quiero. Vamos a ponerlo, ¿no? Nos ha salido el tridente y nos lo hemos puesto, ¿eh? Mira qué chulo. Mola un montón, ¿eh? Dan miedo, ¿eh? Hay gente que va disfrazada muy de miedo, ¿eh? ¿No? Sí. El de... El vampiro, el del zombi... El zombi... Esos son los más... El pirata da un poco de miedo, ¿eh? También, ¿eh? Atención. Se ha tocado el... Vamos. Recoge el caramelo. ¿Qué dices? Vamos para allá. Vale, hemos pillado poder. Hemos pillado... Sube. ¿Pero sube? No sube. Ahí hay que subir por aquí. Vale. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¡Uh, chaval! Madre de... Qué viaje nos han dado. El rojo tenía el... Espinginso. Poder total. Poder total. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Viaje, 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 viaje. ¡Repele, repele, repele! Bien, 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 bien. Uy, uy, madre mía. ¡Los caramelos! Los caramelos, los caramelos. Hay que pillarlos, es verdad. Es verdad que aquí se trata de pillar los caramelos. Tenemos que pillar potencia, ¿eh? Que estamos fundidos. ¡Uh! Se ha ido esto para arriba. ¡Súbeme, súbeme! Bien. ¡No! ¡No! ¡No se ha bajado! ¡Oh, qué mal! ¡Qué mal, tío! Atención. Vamos para allá. ¡Oh, nos están tomando! Nos están chuscando, pero bien, ¿eh? Nos ponemos esta cosa. Pero, pero dispará. Dispará, alma de cántaro. Bien. ¡Uh! ¡Qué ha pasado! ¡Ah! ¡Qué mal, tío! ¿Y a veces sí? Sí, este tío controla. Vamos allá, ¿eh? Va. Bien, tenemos el poder. Venga, vamos arriba. Hay que subir, hay que subir. Vamos para arriba. ¡Uh! Chaval, poder. Venga, venga, venga. Dale, dale, dale. ¡Ah! No lo sé por ahí. Se ha pillado el poder. Vale, venga, va. Pero me los hay ahí, amigos. ¡Ah! Nos ha chuscado, tío. Tío, qué pesado este, ¿no? Nos están ganando. Nos están ganando. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Nos van a ganar, nos van a ganar. ¡Uh! ¡Rápido! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué mal vamos, chaval! ¡Uh, chaval, qué suerte! ¡Uh! Nos ha chuscado. Este venía con regalo. Venía con regalito este. ¡Uh! ¡No! Está la cosa mal, ¿eh? Está la cosa mal. ¡No! Pero. ¡Oh! Hemos perdido, pero por poco, ¿eh? ¡No! Hemos pringado. Hemos pringado, pero poco. Mira, este. Este se ha hecho un montón de puntos. A nosotros. ¡Eh! Nosotros hemos quedado... Los mejores de nuestro equipo hemos sido nosotros, ¿eh? Mira. A ver qué nos toca. ¿Eh? Ajá. Ah, qué chulo el disfraz este. Última. ¿Ninjago? ¡Ninjago, va! ¡Ninjago! ¡Western muerto! ¡Western hide inside! Atención que va a muerto. Se apunta otra vez desde pirata. El pirata es el mismo que antes, tío. ¿Eh? Pues se apunta bien. 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 Viene Owen también, ¿eh? Digo bien porque somos cuatro y ellos son tres. ¡Qué morro tienes, chaval! Eso no vale. No hay que ganar por superioridad numérica. Hay que ganar porque lo hagamos mejor. Equipo bandit. Qué orejas más grandes tiene ese, ¿no? Y ese es el malvado. Y recoge el caramelo también. ¡Uh! Chaval. ¡Uh! Vamos allá. ¡Ah! Paciencia total. Eh, no lo quieras todo para ti, chaval. Este se quiere pillar. ¡Uh! Cuidado. Vamos allá. ¿Quién tiene? ¡Ah! Aquí hay, aquí hay algo. Vale, vamos a pillar algo, venga. Toma viaje, venga. ¡Papapapapa! ¡Dispara, dispara! ¡Uh! ¡Atención! ¡No, no, 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 no! Pero, tío, que les he disparado. Qué mal, qué mal, ¿no? Toma viaje, toma viaje. ¡Papapapa! ¡No! Mira, tío. Toma viaje, toma viaje. ¡Cómetelo, cómetelo! ¿Qué es eso que llevamos ahí? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Salta! ¡Uy, uy, uy! Está ahí el malo. ¡Venga, vamos allá! ¡Papapapa! ¡Bien! ¡Nos curamos! ¡Vamos! Toma viaje, toma viaje. ¡Madre mía! ¡Cómo nos hemos comido la vagoneta, eh! ¡Nos hemos comido la vagoneta! ¡Uy! ¡Toma, toma, toma! ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo! ¡Uh, chau! ¡Ah, eliminados! El pirata Patife nos ha fundido. No pasa nada. Vamos allá. La nave espacial esta. Mola, ¿eh? Sí, a mí me voy a salir. ¡No, no, no, no! ¡Uh, chaval! Caramelitos para nosotros. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nyaa! ¡Te voy a dar! ¡Gua! Toma viaje, toma viaje. ¿Qué te parece? Toma ya, 10 caramelos. ¡Uh, chaval! El fantasma este, ¿qué hace, tío? No hace nada. No hace nada. No estamos ganando. ¡Bua, chaval! ¡Qué palizales hemos dado! ¡Bua, madre mía! ¡Qué palizales hemos dado, eh! Sí. ¿No? Hemos ganado, pero bien. Hemos ganado. ¡Gacita impresionante! Es verdad. Esta gacita impresionante ahí. ¿Qué paliza les hemos dado? Mira. Toma unos segundos. Toma ya, plasca. ¡Plasca! ¿Qué te parece? ¡Plasca! ¡Plasca! A ver qué nos sale. Atención. ¡Ah! Vale, bien. Bien. Unas gacitas. Bien. ¡Oh, qué pelazo! ¡Hola! ¡Qué chulo! Nos ha salido, chica, truco, trato. Bueno, pues esperamos que os haya gustado el vídeo. Nos ha salido el personaje de Espeluznante Chica. Bueno, Espeluznante Chica le llamamos nosotros. Si jugamos otro día, antes de Halloween, jugaremos con este personaje. ¡Sí! Que es mora un montonazo, ¿eh? Pero eso será en otro vídeo. ¿Por qué este? Sí, se puede. ¡Adiós, amiguitos! ¡Esto es el próximo vídeo! Por fin llega el segundo libro de las aventuras de Dani Yevan. El próximo 27 de octubre sale a la venta en librerías, pero ya está en preventa en Amazon. ¡Compleza tu colección!